Marcahuasi, una meseta de origen volcánico que se encuentra al este de Lima, en la cordillera de los Andes. Marcahuasi es un lugar lleno de misterio y belleza, donde se pueden apreciar enormes rocas de granito con forma de animales, humanos y otros seres fantásticos. Algunos creen que estas rocas son el resultado de la erosión natural, mientras que otros piensan que son obras de antiguas civilizaciones o fuerzas sobrenaturales. Marcahuasi también tiene ruinas prehispánicas, lagunas, animales silvestres y una vista impresionante del paisaje andino. Todo comienza, como pueden ver, súper temprano. Es la hora que uno se levante para irse de ruta. Cosa de siempre, a echar combustible para que nos pueda rendir lo máximo que podamos. Bueno, bueno, premium hasta que llene, full. 40 soles, caracho. Moto tanqueada. Hemos salido a las 5 y media, casi 6 de la mañana. Ahorita son las 9 de la mañana, o sea, casi 3 horas. Bueno, unas 3 horas. Queremos llegar hasta Marcahuasi. Afortunadamente tenemos motos y no serían más de 3 horas de caminata. No puede ser. Empezó algo que uno no desea. ¡Trocha! ¡Espérate hoy! Vamos manejando más o menos unas 5 horas. Y ahorita sentía que me estaba quedando un poquito dormido. Así como que cabeceaba. Y dije, no, mejor paramos. Descansamos. Reponemos un poquito de fuerza. Es que lo malo que todo este camino en trocha es un poco incómodo. Como pueden ver, así todo es hasta el fondo. Y según el Google Max, hasta ahorita para llegar al pueblo más próximo nos falta algo de 50 minutos. 50 minutos en trocha. ¡Hala! Sí, es cansado y matado. La Copi también está ahí muerta. Levanta la mano, Copi. Hemos salido a las 4 y media de la mañana. Nos despertamos para salir a las 5 y hemos dormido más o menos a las 2. Así que hemos dormido casi unas 2 horas. Es por eso que estamos cansados. No queremos llegar y descansar aunque sea unos 20 minutos de sueño. San Pedro de Casta, Marcahuasi, un montón de pueblitos, gente de San Lorenzo, de Huachupampa. No, nosotros nos estamos dirigiendo a San Pedro de Casta, Marcahuasi. Vamos por buen camino. Con un pequeño descanso, llegamos al pueblo de San Pedro de Casta. Muchas subidas, muchas curvas. La moto se ha comportado bastante bien. Toda la trocha siempre es algo que cansa en la moto. Vamos a ver cómo se ven las vistas desde acá. Todavía nos falta muchísimo para llegar a Marcahuasi. Pero se puede aprovechar en ver cómo está todo esto. Estamos en altura. No sé cuántos metros sobre el nivel del mar estamos. Acá se los voy a dejar. Pero esto es un vistazo rápido, así que tenemos que seguir manejando. Bonito pueblo San Pedro de Casta, un pueblito en las alturas. Qué bonito descubrir pueblos de este estilo. Ahí está Marcahuasi. Ahí está Marcahuasi para allá arriba. Ahí preguntamos para quién es. ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí está Marcahuasi. Aquí está Marcahuasi tras de la nuorte. Aquí está Marcahuasi. 所以 Diceberi Africa. Eso es Marcahuasi. Aquí está Marcahuasi. Así que está Marcahuasi. Ahí está Marcahuasi. Ahí está Marcahuasi. Ahí está Marcahuasi. Estamos en el pueblito de San Pedro de Casta, de acá faltan 4 kilómetros para llegar a San Marcahuasi, hemos tenido suerte creo porque no hay mucho viento, está cálido pero sí hace frío porque es altura y ahora tenemos que pagar un registro o algo así, así que vamos a ir a averiguar cómo es todo eso. La subida y la altura creo que le está chocando a la moto porque no he podido subir, esto es una subidaza, no se puede apreciar porque sé que en la GoPro los niveles de altura no se aprecian muy bien, pero mi copiloto he tenido que bajar porque no he podido subir por esta pendiente, incluso estando solo se me hace un poquito complicado. No hace tracción Ay carajo, está muy complicado esta subida, vamos Kevin tú puedes Una vez más ¿Viendas a mi rescate? Me decepciona tu pulsar, hombre Me decepciona tu pulsar, espera, espera, déjame subir solo, a ver No, no suben Ya, vamos Me han tenido que ayudar porque la moto sola no podía subir, ¿por qué está cerrado? No, no se va a subir ya Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno, hemos llegado y hay mucha neblina ¡Aquí! ¡Aca las carpas! Aunque el clima no nos favorece, está todo nublado Bueno ¿Satisfechos? Después de estar manejando muchas, muchas horas llegamos a Markawasi Aunque lamentablemente ahorita no se puede ver nada porque nos ha agarrado toda la neblina acá en la altura Yo pensaba, ¿no? Llegar, mostrarles las tomas aéreas y ver Markawasi desde los aires, pero no se pudo ¡Pero hace frío, gente! Bueno, estamos armando la carpa, las motos están por allá Motos y armar carpa Como se pueden imaginar, el frío está bastante fuerte y afortunadamente he venido preparado No hay mucha gente acá ahorita en Markawasi Lo bueno que somos pocas personas Y ahora vamos a conocer un poquito que podemos poder por estos lugares Siempre cuando blogueo en lugares altos me temo que tengan que hablar de esta manera Según esto, nos dice que hay varios lugares Fortaleza, Diosa Tuer, Santa María, Laguna, Cachucacho Pero están a más de un kilómetro Y caminar en estas condiciones, no sé si lo puede hacer Ahí hay un letrero y tal vez no se vea, pero dice Laguna, Cachucacho No está haciendo nada fácil caminar todo esto Pendientes de Markawasi Esa altura Como se puede apreciar está completamente nublado Acabo de llegar a la laguna Y no se imaginan lo feo y lo triste que es llegar Y no ver nada Está todo nublado A ver, hermano Kevin Ay, carajo Kevin es recontra Homosexual Kevin no puede llegar a esta subida Son 300 metros de la zona de campamento Y se está muriendo Me estoy muriendo, gente La subida está acá Está bastante ardua Mira, qué hermosa vista Mira, ya está corriendo Charlie como una chiva loca La laguna nos ha favorecido y ha despejado bastante Yo soy Martin, lo tuve que relevar a Kevin Esa cosita que está echada ya es Kevin, mira Bueno, pueden observar, ahí dice que este es el mirador Vista al Valle de Santa Vlaulia Miren, pueden observar Efectivamente, el dueño de la cámara murió Miren cómo se encuentra Tirado con basura Se puede ver el sunset Más o menos el cielo color naranja Pero la neblina no nos deja visualizarla completamente Estamos rodeados sobre montañas No, con fe mañana se puede ver mejor Música Buenos días desde el campamento de Marcahuasi Ayer en la tarde que llegamos No se podía ver porque estaba todo nublado No se apreciaba las montañas como se ven ahora Y ahorita sí se puede ver un poquito mejor Son las 6 de la mañana, hace bastante frío Gracias No sirve igual La moto de mi amigo se ha muerto, no prende Pues bien, vamos a caminar Porque de eso se trata Hacer trekking, caminar y caminar Para ver buenos lugares por acá Caminar por todos estos senderos En Marcahuasi En Marcahuasi Todo es trekking Uno llega al campamento Y empieza a caminar, a caminar y a caminar Ya que vamos de llegar A una cima De las tantas montañas que hay acá Esto es un acantilado Esto Es una caída O un accidente fijo Pero Qué buenas vistas Desde acá arriba Antes de que Nos lleguen a la neblina Vamos a intentar Siempre sacar algunas cuantas tomas con el drone Espero Zulaya Acá todos me ven sufriendo Caminando, haciendo trekking Camino circuito 3 Luego de dos horas De intensa Caminata De trekking Que si es vista en perspectiva No es tanto porque son como dos kilómetros nada más Pero hacerla en altura y subiendo Agota muchísimo Lo que queremos es ir a la laguna Gracias al drone Pudimos ver que la laguna está en la parte más alta Y es nuestra Misión ahorita Ir hasta la laguna Para quitarnos ese Plus De encima Y haberlo hecho Qué bonitas piedras Carajo por todos lados Bien chicos Después de estar caminando ¿Alrededor de cuánto mano? ¿Dos horas? Dos horas De dos horas de altura Que en realidad no es mucho Será cuánto? Un kilómetro, dos kilómetros Esto a nivel del mar Lo podemos hacer fácilmente Pero acá en el tour es muy complicado Y llegamos a esta laguna No sé el nombre de la laguna Pero Era algo que quería quitarme de encima Llegar acá Así que ahorita Habiendo llegado acá Es momento de descansar Y hacer unos cuantos Buenos planos Hemos llegado a la laguna Cuchicuchi Tres ¡Suscríbete al canal!